Hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico El día de hoy quiero enseñarles a descargar e instalar Microsoft Office LTSC Profesional Plus 2021 Y es que con la reciente actualización de Microsoft, la implementación de esta suite de ofimática ha sido retirada Pero existe una forma como podemos descargarla e instalarla Antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes esta suite de ofimática, la mejor alternativa de Microsoft Office Se trata de WPS Office que tiene entre sus integraciones aplicaciones equivalentes a Word, Excel, PowerPoint y hasta un editor de PDF Y ahora si vamos a proceder con la descarga e instalación Hay que tener en cuenta que para evitar que la instalación genere errores No debemos tener ninguna versión de Office instalada en nuestra computadora Y lo podemos comprobar buscando desde el panel de control los programas que se encuentran instalados Aquí damos clic en programa o desinstalar un programa Y luego vamos a obtener la lista de los programas que tiene nuestra PC instalados Desde aquí entonces podemos desinstalar cualquier aplicación de Microsoft Office Con solamente dar clic derecho y le damos en desinstalar Dicho esto vamos a acceder al navegador y vamos a buscar implementación de Microsoft Office 2021 Accedemos a este enlace De igual forma se los estaré dejando en la descripción del vídeo para que puedan acceder directamente Y como observamos este artículo ha sido modificado el 9 de agosto del 2024 Motivo por el cual vamos a hacer la instalación en dos pasos El primer paso consiste en descargar la herramienta de implementación de Office Aquí lo vamos a descargar en inglés Le damos en descargar Ahora vamos a buscar este archivo de instalación que se ha descargado El cual lo he colocado en el escritorio Pero antes de ejecutarlo vamos a crear una nueva carpeta A esta carpeta le vamos a colocar de nombre Microsoft Office 2021 Ahora sí podemos dar doble clic sobre el instalador Aquí vamos a marcar esta opción Le damos en continuar Buscamos la carpeta que hemos creado en el escritorio Le damos en aceptar Ya podemos eliminar el instalador Abrimos la carpeta Y vamos a estar eliminando este archivo XML Debido a que este archivo contiene la configuración para instalar Office 365 Solamente vamos a mantener la aplicación del setup Volvemos al navegador Damos clic hacia atrás Y luego aquí vamos a proceder al paso 2 Donde vamos a crear el archivo XML Damos clic donde dice herramienta de personalización de Office OCT Luego nos cargará esta pestaña Desde aquí vamos a estar configurando el archivo XML El cual vamos a utilizar para la instalación Primeramente debemos seleccionar la arquitectura en el cual vamos a implementar la versión de Microsoft Office Aquí si no saben cuál es la arquitectura de su computadora es muy fácil averiguarlo Simplemente damos clic derecho en inicio Luego damos clic en sistema Y aquí donde dice tipo de sistema Observamos que dice 64 bits Luego debemos seleccionar el conjunto de aplicaciones que deseamos instalar Es decir la versión Yo voy a utilizar Office LTSC Professional Plus 2021 Aquí selecciono Vicio De igual forma voy a seleccionar la misma versión Y para Project también selecciono la misma versión Luego en productos adicionales lo dejamos tal cual está Acá vamos a las aplicaciones En este caso yo no voy a utilizar OneDrive Así que lo voy a desactivar Tampoco voy a utilizar Outlook También lo desactivo Y solamente dejo activadas las siguientes opciones Le doy en siguiente y vamos a seleccionar el idioma Yo voy a seleccionar el español España Internacional Le doy en siguiente Tenemos la instalación Esto lo dejamos tal cual y está Le damos en siguiente Aquí voy a desmarcar esta opción Debido a que ya yo he realizado la desinstalación De las distintas versiones de Office Le doy en siguiente Posteriormente en siguiente Y acá le doy en siguiente Y finalizar Luego ya hemos creado el archivo XML Vamos a dirigirnos a la parte final Le damos en exportar Aquí vamos a seleccionar la segunda opción Que dice formatos de Office Open XML Le damos en aceptar Y aquí vamos a colocarle un nombre al archivo Marcamos esta opción Le vamos a colocar Configuration Le damos en exportar Y luego se estará descargando el archivo de instalación Lo vamos a buscar Aquí está en el escritorio Y lo vamos a mover a la carpeta Ahora ya tenemos el archivo para instalar Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a buscar CMD Vamos a ejecutarlo como administrador Luego debemos entrar a la carpeta Así que vamos a escribir aquí CD Dejamos un espacio Vamos acá donde está la carpeta Damos un clic Copiamos esta dirección Volvemos al CMD Y la pegamos Presionamos Enter Y ahora si observamos Ya estamos dentro de la carpeta Ahora vamos a volver al navegador Vamos a ir hacia atrás Luego vamos a bajar Y vamos a buscar el comando Para iniciar la instalación El cual es setup.configure.configuration.xml Así que le damos en copiar Vamos al CMD Pegamos este comando Presionamos Enter Esperamos un momento Y automáticamente va a iniciar La instalación de Office Y ya que empieza a descargarse E instalarse Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 Y en caso tal de que les aparezca Un error con la siguiente numeración 0-248 Lo que indica este error Es que no se ha nombrado correctamente La carpeta o el archivo Para que empiece la instalación Y lo que deben hacer Es lo siguiente A este archivo Que le hemos colocado Configuration Simplemente deben agregarle .xml Al mismo nombre Y luego deben repetir El mismo procedimiento Desde acá Desde el CMD Recordando que esto puede variar Para los distintos sistemas operativos Tanto en Windows 10 Como en Windows 11 Finalmente ya se ha instalado Vamos a darle en cerrar Aquí vamos a cerrar el CMD Cerramos esta carpeta Podemos ya eliminar La carpeta que contiene El instalador Y si verificamos desde inicio Ya se han agregado Recientemente Project Vamos a ver todas las aplicaciones Aquí tenemos Access Tenemos por acá Excel Acá tenemos PowerPoint Project Publisher Y finalmente tenemos Word Vamos a abrir Word Si observamos dice Office LTSC Y aquí lo tenemos Microsoft Word Con todas las herramientas habilitadas Vamos a verificar desde cuenta Que aparezca la versión De Professional Plus 2021 Y ahí lo tenemos Y si al terminar la instalación Les aparece esta molesta ventana Pueden escribirme al correo Que se encuentra en la descripción Para ayudarlos a resolver este inconveniente